En el capítulo anterior, desde el aire, los comandos jungla logran ver cómo los subversivos huyen y uno de ellos es atacado en medio de un claro por un animal enorme que salió de la vegetación. También logran ver de manera fugaz una extraña figura luminosa que desaparece rápidamente en el interior del bosque. Hola a todas y todos, luego de esta breve pero importante introducción, les doy la bienvenida a mi canal y al episodio número 6 de la tercera temporada. Que lo disfruten. Un par de minutos después del extraño avistamiento, cuatro de los helicópteros aterrizaron en medio del claro y el capitán y los hombres de aquel comando desembarcaron. Luego formaron una gran línea frente al bosque y avanzaron. Dos helicópteros sobrevolaban en círculo para brindarles apoyo mientras que un par de aeronaves se dirigían hacia la finca. Fantasma llamando a Buitre me copia, cambio, dijo el capitán Martínez a través de la radio. Fantasma, aquí Buitre le copio, cambio, respondió el general. Buitre, estamos en tierra y avanzamos hacia usted. Este lugar es un verdadero desastre. Tenemos cadáveres por todos lados. Algo muy grave ocurrió aquí, cambio. El general hizo una pausa antes de responder y aprovechó para lanzarle una mirada al sargento venegas con una expresión de total desconcierto a su rostro y luego respondió. Entendido fantasma, tenga mucho cuidado. Mi hija es solo una niña y está en algún lugar del bosque. Debemos encontrarla. Los hombres de mi seguridad irán a su encuentro. Usaremos brazaletes de identificación de color rojo en el brazo derecho. La clave será buscamos a Dana y nos encontraremos a la altura del río, cambio. Respondió nuevamente el general mientras miraba al sargento como si quisiera una explicación acerca de lo que había sucedido al interior del bosque. Entendido Buitre, cambio. Terminada la comunicación radial, el general miró al sargento y ordenó. Sargento, reúna a sus hombres. Nos dividiremos en dos grupos. Uno se quedará como seguridad de la finca. Los demás iniciaremos la búsqueda de Dana. Desde aquí hasta el río. Allí nos encontraremos con los jungla. Como usted ordene mi general, respondió con energía Venegas y de inmediato se dio prisa en cumplir la orden de su superior. Reunió a todos sus hombres y luego de darles instrucciones muy precisas, todos se colocaron un brazalete de tela color rojo en el brazo derecho. Minutos después, un grupo de policías ya se había desplegado en los alrededores de la propiedad, mientras que el otro iniciaba el desplazamiento a través del bosque, liderados por el propio general Hernández. Ten mucho cuidado, mi amor. Y por favor, trae de regreso a nuestra hija, suplicó dulcemente Marta a su esposo, quien le acarició con igual dulzura el rostro. Le regaló una sonrisa y respondió, No te preocupes, la encontraré y la traeré de regreso. Luego el general y un grupo de al menos veinte hombres ingresaron en el bosque. Una vez dentro formaron una línea, separados unos diez metros uno del otro, y así avanzaron lentamente con sus armas apuntando en todas las direcciones y con todos los sentidos atentos a cualquier situación. Habían caminado ya varios minutos entre la selva, cuando encontraron los cuerpos ya sin vida de González y Umaña, y lo que quedaba de algunos subversivos. La sangre alrededor de ellos hablaba de lo feroz que había sido la batalla. Para entonces, ya empezaba a amanecer y los primeros rayos de luz penetraban débilmente a través de la vegetación, pero aún así era suficiente para develar la magnitud de aquella siniestra escena. Mi general, dijo uno de los oficiales, quien parecía haber encontrado algo, y de inmediato el general caminó de prisa en dirección al policía, acompañado del sargento Venegas. Los ojos del general se abrieron al máximo, y en su rostro se dibujó una expresión de asombro mezclada con algo de horror, al ver más cadáveres desmembrados. Tenían los rostros destrozados, como si algo se los hubiera arrancado de un mordisco. Será mejor que nos demos prisa en encontrar a Dana. Vamos, vamos, ordenó el general sin poder ocultar la preocupación por su hija. A medida que avanzaban, la escena se iba tornando cada vez más y más aterradora. Había sangre sobre la nieve que aún cubría el piso, cuerpos y parte de ellos por todas partes. Horrorizados, los policías miraban en toda las direcciones y cruzaban miradas entre sí mientras continuaban avanzando. Aún faltaban unos doscientos metros para llegar al río, lugar donde se encontrarían con los comandos jungla, cuando la voz del sargento llamó la atención del general. —Mi general —exclamó Venegas al tiempo que hacía una señal para que sus hombres se detuvieran. Hernández llegó rápidamente hasta donde estaba el sargento y éste le señaló el suelo frente a él. Alguien que caminaba descalzo había dejado sus huellas ensangrentadas sobre la blanca nieve. Eran pies muy pequeños y las huellas se dirigían hacia la parte alta del río. El general y el sargento cruzaron miradas. Luego de unos segundos, como si sus pensamientos hubieran coincidido, los dos hablaron en susurro. —Ordénale a tus hombres que esperen aquí. —Tú y yo seguiremos las huellas —ordenó el general. Venegas obedeció y luego de transmitir la orden, sus hombres tomaron posiciones y él y el general siguieron las huellas, las cuales se adentraban en una vegetación algo más densa. El rifle de Venegas apuntaba a derecha e izquierda a medida que avanzaba, mientras el general lo hacía con su pistola. De repente se detuvieron al llegar a un pequeño claro en medio del bosque, pues hasta allí los condujo las huellas, las cuales seguían por el claro y allí la nieve parecía haber caído con más intensidad, pero frente a ellos pudieron ver una escena perturbadora. En aquel claro la lucha parecía haber sido canibalesca. Había cuerpos desmembrados y esparcidos por todo el lugar. Sobre la nieve la sangre brindaba un espectáculo aterrador y en el centro de aquel claro se podía ver una figura que se encontraba en posición fetal y recostada contra un pequeño tronco en medio del claro. —¡Dana! —exclamó el general y junto a Venegas corrió hacia ella. Al llegar el general no pudo evitar que los peores pensamientos se apoderaran de su mente, pues Dana tenía el rostro y su cabello totiertos de sangre. Antes de ir a la cama se había puesto una bata de dormir de color blanco, pero en ese momento era de color rojo por la sangre que aún parecía escurrir de ella. —¡Hija, estás bien! —preguntó el general al tiempo que dejaba caer su pistola y de manera precipitada se arrodilló junto a ella y con la mano derecha limpiaba la sangre de su rostro. Pero Dana no respondió. Su mirada estaba perdida en algún lugar de aquel claro. Entonces la abrazó y nuevamente preguntó. —¿Estás herida? Respóndeme, hija, por favor. —¿Qué me está pasando, papá? —respondió Dana de manera repentina al tiempo que estallaba en llanto. El general se apartó un poco, le tomó el rostro con ambas manos e insistió. —¿Qué ha pasado, hija? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Estás herida? Dana negó con un movimiento de su cabeza e instintivamente abrazó a su padre y casi suplicando dijo. —Vámonos de este lugar. Regresemos a casa, por favor. —Está bien, hija. Regresaremos a la finca y luego iremos a casa. Todo va a estar bien, no te preocupes —dijo con dulzura el general. Luego preguntó. —¿Puedes caminar? Dana asintió con la cabeza. Entonces, con la ayuda de su padre, se puso de pie y se dispusieron a caminar en dirección a la finca. —Espere, mi general —dijo Venegas deteniéndose de repente y agregó. —Si Dana llega en estas condiciones, tendremos que dar más explicaciones de las necesarias. El río está a unos cincuenta metros de aquí. Podrá lavar esa sangre y luego regresaremos. —Tiene razón, sargento. Estuvo de acuerdo el general y mirando a su hija agregó. —Dana, antes de ir a la finca, iremos al río para que retires esa sangre. ¿Está bien? —Está bien, papá —respondió ella. Minutos más tarde, después de pasar por el río, los tres se reunieron con el resto de los policías. Luego hicieron contacto con el capitán Martínez, comandante del comando jungla, quien llegó con sus hombres. —Mi general, ¿se encuentra usted bien? preguntó el capitán Martínez algo agitado. —Lo estoy, capitán —respondió Hernández. De repente, la mirada del capitán Martínez se posó sobre Dana, cuya bata blanca aún destilaba algo de agua. El capitán la miró extrañado, como si de alguna manera le recortara algo reciente, y mientras la miraba, dijo, —Esto es una locura. En mis años de militar nunca había visto tantos cadáveres juntos. Y más loco aún es ver este lugar cubierto por completo de nieve. Además, mis hombres y yo pudimos ver desde el helicóptero una extraña figura luminosa que parecía ser la de una mujer. Y la acompañaban perros, perros enormes. Quizá eran lobos, que atacaban a los subversivos y los... Capitán Martínez. Interrumpió groseramente el general y agregó, la base militar de Ptolemaida es un lugar en extremo caluroso, y aquí acaba de caer una tormenta de nieve. Seguramente un cambio tan drástico de temperatura ha hecho que usted y sus hombres vean cosas que por una cuestión netamente de lógica no pueden ser reales. ¿O pretende usted convencerme de que hay lobos y fantasmas en mi finca? Los hombres como usted y como yo no creemos en fantasmas, mucho menos en espantos. Oh sí, mi capitán. No, no, mi general. Es solo que... Capitán Martínez. Interrumpió nuevamente el general. ¿Qué ordena, mi general? Respondió Martínez. Voy a pedirle que olvide esa historia de fantasía. Eso no es bueno para su carrera, capitán, ni para la reputación de los comandos jungla. No queremos que la opinión pública piense que nuestros mejores hombres andan por ahí viendo hombres lobos y fantasmas. Como usted ordene, mi general. Hemos estado bajo un duro entrenamiento para nuestra siguiente misión. Seguramente eso nos hace ver cosas que no son. Respondió el capitán. Bien, Martínez. Mi familia y yo usaremos sus helicópteros para regresar de inmediato a Bogotá. Usted y sus hombres háganse cargo de este asunto. Limpien lo mejor que puedan este desastre y, por favor, mantengan a esos lobos alejados de mi propiedad. Dijo finalmente el general con una gran dosis de sarcasmo en sus palabras. Luego él, Dana, Venegas y sus hombres iniciaron la marcha y regresaron a la finca. Allí se encontraban ya algunos comandos jungla, los cuales habían llegado en los helicópteros. Un médico militar que llegó con ellos estabilizó al herido y este luego fue evacuado en condición muy delicada hacia un hospital cercano. —¡Dana! —gritó Marta al ver a su esposo y a su hija ya de regreso y corrió al encuentro con su hija. La abrazó de manera efusiva y con ansiedad preguntó. —¿Estás bien, hija? ¿Estás bien? —Sí, mamá, estoy bien —respondió Dana de manera tímida. Marta hizo el intento por preguntar algo más, pero el general lo impidió diciendo. —Marta, Josh, debemos empacar nuestras cosas. Regresamos de inmediato a la capital. Este lugar no es seguro. Dicho esto, el general se dio vuelta y mirando a Venegas agregó. —Sargento, venga conmigo. Venegas obedeció y le siguió los pasos al general, quien caminaba alejándose de su esposa. Pasos más adelante, los dos se detuvieron. —Sargento, mi familia y yo usaremos los helicópteros para regresar a la capital. Usted y sus hombres lo harán en los vehículos. El comando jungla será cargo de la situación en este lugar. —Sargento, solo por curiosidad. Usted dijo hace un momento que Dana no estaba sola. Es decir, que alguien más luchaba a su lado. —Quiero saber qué personas estaban ayudando a mi hija. El sargento dudó un poco para darle al general una respuesta, pero finalmente respondió diciendo. —En realidad, no eran personas. Eran lobos, lobos muy grandes, y obedecían sus órdenes. Ella los guiaba durante el combate. El general se quedó pensando por unos segundos y luego dijo. —Bien, bien, solo una cosa más, sargento. Ni mi esposa ni nadie más debe enterarse de lo que pasó al interior de ese bosque, dijo el general. —Nadie lo sabrá, mi general, respondió Venegas, y agregó. —Mi general. Hernández miró al sargento a la espera de que éste hablara, pero Venegas no parecía estar seguro de decir algo, y durante unos segundos guardó silencio sin dejar de mirar a los ojos del general. —¿Qué pasa, sargento? Estoy esperando que me diga algo, interrumpió el general. —Escúcheme, general. Es importante que al llegar a Bogotá permanezca en la guarnición militar hasta que nosotros lleguemos. El general clavó su mirada en la de Venegas y supo que algo le ocultaba. —Sargento, ¿hay algo que no me ha dicho? —Mi general, me enteré hace solo unas horas, y no quise arruinar su noche. Pensaba decírselo en la mañana. Balbuceó Venegas después de unos segundos de silencio. —Sargento, no me gusta que se ande con rodeos. Dígame lo que tenga que decirme para que podamos marcharnos, presionó el general, y con algo de duda el sargento dijo. —Mi general, hace solo unas horas. El hombre del guante blanco atacó de nuevo en la capital. Al escuchar aquello, de inmediato la preocupación en el rostro del general se hizo más evidente. Se tomó el mentón con la mano derecha, y mientras levantaba la mirada al cielo como buscando respuestas, preguntó. —¿Quién es la víctima esta vez, mi sargento? —Michael, Michael Roa, el hijo menor del general Roa, fue encontrado sin vida dentro de un taxi, que al parecer fue abandonado en el peligroso barrio Las Cruces. Al igual que a las otras víctimas, el asesino le cortó la garganta con un puñal, y dejó el guante blanco sobre el cuerpo. —¡No! —respondió Venegas. La mirada del general regresó de su corto paseo por el firmamento para posarse sobre el sargento, y entonces dijo. —Esto no es bueno, Venegas. No es para nada bueno. La ciudad no será la misma hasta que no detengamos a este criminal. Y si tomamos en cuenta que mi propia hija está en la mira de ese maldito asesino, entonces me temo que tendré que hacerme cargo personalmente de atraparlo. El general echó un último vistazo al firmamento e iba a decir algo más, pero Venegas se adelantó diciendo. —Mi general, para ser sincero, después de lo que Dana hizo hoy, me atrevo a asegurar que el hombre del guante blanco terminará muy mal si intenta hacerle daño a su hija. —No diga estupideces, sargento. No sé qué vio usted, y aún me niego a creer que Dana sea la causante de semejante desastre. Así que no voy a confiarme, y no quiero que usted lo haga. Todo esto me parece un disparate, y de no ser por el capitán Martínez, quien al parecer vio a Dana y a los lobos, hubiera pensado que usted enloqueció, sargento. Sin embargo, una vez estemos en Bogotá, usted y yo tendremos que averiguar qué es lo que está pasando con mi hija. —Si ella causó esto, quiero saber cómo lo hace, y por qué parece no recordarlo. Pero mientras tanto, la seguridad para ella debe ser redoblada. Debemos estar más alerta que nunca, ¿entendido? —dijo el general. —Entendido, mi general. Nos mantendremos alerta todo el tiempo. —Bien, cortine todo, sargento, y partamos lo antes posible. Ya tendremos tiempo de hablar de lo que sucedió aquí. Quiero saber todo al respecto. Ahora, andando, sargento, andando. —Como usted ordene, mi general. Luego de la conversación con el general, Venegas se dio prisa en coordinar con sus hombres la manera en que se desplazarían de regreso a la capital. Poco después, el general, en compañía de su familia y Joss, abandonaron la finca a bordo de un helicóptero. Y solo con un par de minutos de diferencia, Venegas y sus hombres también iniciaron su desplazamiento en los mismos vehículos en que habían llegado. Si te ha gustado este video, recompénsame con un like. Compártelo con amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar del contenido de este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio de esta historia. Como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio del Guardián de las Llaves del Cielo. Chao, chao. Gracias.